Tenemos una presentación en donde están ya las citas de negocio que tenemos, las firmas de promedio, la campaña de publicidad que estamos llevando a cabo, la entrega de reconocimientos, las entrevistas, la cena de herrero, la nueva campaña de negocio del tal de TASCO, en que van a consistir las muestras gastronómicas, las cartas de mezcal, el pandango herrerense y la transportación que se ha conseguido para toda la delegación de Greta. A partir de la inauguración del día de mañana, a las 11 y media se inaugura el Pianis por el presidente de la República, posteriormente hay una comida que ofrece el presidente siempre a todo el sector turístico del país, a los invitados especiales, a los invitados de viajes, a la turista, a la presa internacional, el día de mañana y posteriormente queremos entrar en el pabellón de Greta del Ángel. Posteriormente, con la presencia del gobernador, se cortará el listón del diálogo turístico para hacer un recorrido con el secretario de Turismo y el gobernador del estado inaugurará el pabellón de Guerrero ya el día de mañana. Perdón, le llamo a más. Ya tenemos una agenda ahí de las reuniones, de los convenios que vamos a firmar, como yo les dije anteriormente, se van a firmar varios convenios muy importantes. Se va a firmar un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, se va a firmar un convenio con Aeroméxico, firmaremos un convenio con Turiste, estaremos firmando un convenio con Polaris, con Intervieres y con Aeroméxico también. Estaremos dando algunos reconocimientos también, el gobernador entregará algunos reconocimientos muy importantes, como a la empresa Sunwing, que es la empresa de charlas canadiense más importante y que ha traído a Guerrero un sinnúmero de canadiense a lo largo de más de 40 años. Adelante un poco más. Y así están ya todas las reuniones del trabajo que sostendrán los convenios, las firmas y las reuniones. Esta agenda es adicional a la agenda que cada uno de los telefonitos de las oficinas de convenciones y de los propios hoteleros tienen. Esta es la agenda del gobierno del Estado de Granada.